Agentes judiciales destacados en el Cantón de Corredores, luego de investigaciones, vigilancias y seguimientos, realizaron la detención de un hombre de 38 años de edad, quien figura como sospechoso a la ley de psicotrópicos. La detención se realizó este martes a eso de las 7 de la noche en la vía pública, precisamente en uno de los puntos donde acostumbraba vender, pues en la investigación realizada se logró determinar que este se aparcaba en diferentes lugares del centro del Cantón de Corredores para realizar las ventas de droga. Se le comisó dinero en efectivo en billetes de baja denominación, al parecer producto de las ventas de droga y también algunas puntas de aparente cocaína. Finalmente fue pasado con un informe al Ministerio Público para que se le determine su situación jurídica.